Hola, buenos días a todos. Buenos días. Seguimos con nuestras conversaciones aquí desde Bodh Gaya, en India, donde el señor Gautama concienció, el ser concienció la vida, concienció todo, porque todo hay que concienciar. No se hace nada por estar hablando de la concienciación, de la iluminación, de la toma de conciencia, si seguimos siendo estúpidos. Sé que la palabra estúpido es fuerte, pero más fuerte es ser, más fuerte que la palabra estúpido es ser estúpido. Así que entonces la palabra estúpido no es tan fuerte. Lo que pasa es que la gente vive atada a las palabras y no a los hechos. Condena la palabra, pero no condena el hecho. Ayer, dentro de un grupo de personas que supuestamente están oyendo hablar todos los días de concienciación, estaba el grupo prácticamente todo, vienen unos vendedores, y bueno, lo típico de cuando vienen unos vendedores, precios, discutir, bajar los precios, y dentro de ese grupo hay una persona, había una persona que ha viajado como por 96 países. Hay que pensar, una persona que viaja por 96 países, ¿cómo se entiende en 96 países? ¿Cuál es el idioma general con el cual uno se entiende en el mundo? Inglés. Esa persona, en un momento, estaban, les dijo, discutiéndose los precios, y esa persona preguntó, o sea, esa persona preguntó por un precio, le dijeron, one thousand rupee, es la moneda de acá, y esa persona preguntó, ¿cuánto es one thousand rupee? ¿Cuánto es one thousand rupee? Y una persona le dijo, mil rupees. Estaba preguntando por la traducción. No, era por el... ¿Y quién contestó esa estupidez? ¿Por qué estaba preguntando? Por el cambio a dólar. Por el cambio a dólar. ¿Cuánto era? ¿Cuánto significaba? ¿En dónde? ¿No crees que esa persona ignoraba eso? Entonces, ¿qué pasa? Yo me pasé todo el día meditando en eso. Esa persona está aquí, sentada. ¿Qué pasa dentro de ese cerebro de esa persona? ¿A dónde le están yendo las clases, las actividades que estamos haciendo? Sé que a lo mejor contestó automáticamente, en lo más seguro. Que contestó sin reflexionar, pero es que de eso se trata. Que la vida la llevan sin reflexionar. Llevan una vida automática. Y precisamente, eso es vivir estúpidamente. Porque no sé si la oposición o el término opuesto a iluminación puede ser de estupidez. Pero por los momentos, me doy cuenta de que puede ser esa palabra. Esa persona contestó automáticamente. No percibe a quién le está contestando. No percibe el contexto de la pregunta. ¿Por qué tienen que ir precipitados? Y se los llevo esto al área de trabajo. Aquí hay médicos. Los médicos no pueden tomar una decisión precipitada, pues pueden matar a una persona. Aquí hay personas que trabajan en empresas multinacionales. Ustedes no pueden tomar una decisión inconsciente porque pueden arruinar otra empresa. O pueden arruinar la propia empresa. Pero en tu casa igual. Tú no le puedes llevar arsénico a la sopa porque matas a la familia. Me ocupa el asunto porque me preocupa mucho que cuando ustedes se pongan delante de un grupo a instruirlo, sea para despertar la conciencia. Hay algunos, no están aquí, esa persona no está aquí en este momento, que ponen como tema de conferencia metafísica. Y ponen despertar del Cristo, los siete rayos, el concepto inmaculado. Ponen como diez temas. Espérate. Se nota que esa persona es una inconsciente. Si uno es consciente, mi persona, jamás le iría a una conferencia a esa persona, se está loco. ¿Cómo va a tratar todo eso? Eso es imposible. Quiere decir que no entiende nada de eso. Porque a veces poniendo un solo tema o un solo objetivo, uno lo publicita, bueno, para que la gente sepa de qué va a dar uno la actividad, y a veces no se abarca, no se logra. ¿Cómo va a dar entonces diez temas? Ah, que aquí nosotros estamos despertando la conciencia estamos despertando el Cristo y de todos los temas que van a tratar, ponen quince temas. Espérate. Y hacen un encadenamiento de la conciencia. Porque es mentira. Porque están en el encadenamiento de la mentira. Esa persona que quiere atraer hacia su grupo, porque los hay dentro de nuestro grupo, personas que dicen, a conferencia de metafísica por fulana de tal, que es doctora en esto, doctora en lo otro, ha hecho cursos de esto, cursos de lo otro. Esto se pone en un currículum. Si usted es gay, si usted es mujer, si usted es macho, si usted es travesti, entonces no tiene por qué colgarse una tablita que diga, yo soy macho, yo soy gay, yo soy mujer, yo soy travesti. Mijo, converté. Converté. Se dan cuenta, ¿cómo no? Si eres doctor, se te dan cuenta con verte cómo hablas, cómo te comportas. Si eres un sabio en metafísica, ¿cómo eres? Por supuesto, no me opongo, porque cuando usted está presentando su página en la web, en el internet, en los medios, donde hice tu currículum, bueno, tú pones todo lo que eres, pero después para tú, supuestamente vender tu conferencia, vender tu actividad, te empiezas a poner todo lo que eres. Es por... ...que tiene, todo lo que sabes. Había una soprano, muy estimada por mí, con la cual desarrolló una misión, que era la primera soprano de Venezuela, la viva por excelencia venezolana, Fedora Alemán. Y ella estuvo en la Juan Manuel Olivares dando clases, un tiempo considerable que Ana Mercedes Azuárez de Rujeres, consiguió que ella diera clases para que su arte se multiplicara en la cantidad de discípulos, y todos los discípulos muy ilustres. Y ella decía algo, y que lo llevo a cabo en la metafísica, o sea, todo esto lo he traducido a la metafísica. Y ella nos decía algo importante. Cuando usted sale al escenario y se para frente al piano a cantar, allí se le ve a usted cuánta educación tiene, cuántos idiomas habla, cuántos viajes tiene, cuánta cultura tiene, cuánto orden ceremonial domina. Por eso los cantantes clásicos no nos presentamos. O sea, usted nunca verá que a un cantante serio se ponga alguien con un micrófono y dice, ¡oh, la vamos a escuchar a María Cala, la cantante más grande del mundo! Eso no existe. Vean los conciertos de María Cala, los de René Fleming, los de Ana Neytrepko, nadie dice nada. Ella sale, o él sale, sale John F. Kaufman, los tenores, los famosos del momento, nadie dice nada, porque a él se le tiene que ver cuánto alemán habla, cómo lo domina, cómo domina Wagner, cómo domina todo. Igual tienen que ser los metafísicos. Que cuando usted salga se le vea todo. Por eso insisto tanto en que estén muy bien vestidos, muy bien peinados, muy bien todo, porque ahí se te ve quién eres. Pasó ayer. Llegamos al templo tailandés, estaba cerrado, era el día de descanso de los tailandeses y no abrían el templo. No es que ustedes sean unos modelitos de Cristian Dior, pero creo que cuando nos vieron en la reja se conversó con alguno de los directivos y miraron, conversaron y en los minutos prudentes para que ellos pudieran tomar la decisión nos abrieron la puerta y no solamente eso, nos enseñaron todas las dependencias de arriba a abajo. No vaya a creer que es por todos, porque no todos estaban impecables, pero la gran mayoría estaba impecable y eso dice mucho. Abre puertas. No digan ustedes quiénes son, demuéstrenlo. Con la manera en como agarran los insertos, la manera en como van vestidos. ¿Y en dónde radica eso? Cuando vayan a comprar la ropa, compren la mejor, la más elegante. Acuérdense que menos es más. Pero se sabe en el dicho. Pero entonces se compra, traje con florecita. Menos es más. Menos florecita, más elegante. Menos adornitos, más elegante. Colores puros, más elegante. Siempre les digo, y no es porque sea compatriota mía, pero siempre les pongo como referencia. Vean a Carolina Herrera. Una falda de un solo color y una blusa blanca que está en el mes de edad. No se pone más nada. Y lo demás es ella. ¿A dónde va todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Porque es muy importante. Quiero llegar a la conciencia. Ustedes hoy supuestamente tienen planificado subir el Kukutapada. El Kukutapada no es famoso. Eso, de eso no habla nadie. Creo que, de los libros antiguos, el único libro que lo habla es el libro de los dioses del budismo norteño de Alice Getty. Y hace muchísimos años, no es que esté muy viejo, pero hace muchos años, no sé si los argentinos ya estaban con mi persona, pero sí, Juan, estaba con nosotros porque tú nos ayudaste conseguir una copia de ese libro que está, creo que, publicado en 1900. O sea, también es más, tiene ahorita, está cumpliendo 120 años de su última edición. Entonces, estaba con nosotros. Fuimos a una librería esotérica muy antigua donde Connie Mendes compraba los libros en New York y ahí conseguimos la única copia en inglés. Y después los argentinos entraron a participar porque quise que se tradujera. Ahí se habla del Kuputapana. Pero lo que se habla no es cualquier cosa. Ahí se habla de que allí están las vestiduras del Buda. Del Buda de la era actual. Vamos a dejarnos teniendo. Con esa información, si tratamos de hacer conciencia y penetrar dentro de eso, basta para empezar a conseguir asuntos. ¿Bunda qué es? La iluminación, el estar consciente. No es que te prendiste un bombillo por dentro y se te iluminó el cráneo. No, eso no existe. Es estar consciente de todas las cosas. Si allí están las vestiduras de la iluminación para la era actual, espérate, eso tiene que ver con nosotros. Nosotros formamos parte de esta era, la concienciación de la era. Si vamos un poquito más adentro de todo esto, hay algo un poco más profundo de mucho respeto que ustedes no lo van a entender. Les puede tardar años en entenderlo, pero se los digo para que comience su cerebro a trabajar eso. ¿Qué es un átomo maestro? Es importantísimo. Un átomo maestro es el que acumula es la memoria la memoria RAM, la memoria del computador, del ordenador que tú eres, que va almacenando toda la información de lo que tú vas adquiriendo en la encarnación. Un obispo que estudia teología, que estudia todo eso, tiene un gran cúmulo de información, lo tiene en su átomo maestro. El cerebro apenas es un, una pantalla que refleja hacia lo externo cuánto está almacenado en el átomo maestro. O sea, es el receptor, receptor y emanador de la conciencia. Y todo lo que uno vive desde lo más mínimo hasta lo más grandioso, el otro día que se pasaron 26 horas de un espacio de 3 metros por 9, por 8 metros sin pelear, sin discutir, en armonía, con unas pruebas muy difíciles, eso es una información que va a la el que te cases, no te cases, el que te separes, no te separes, el que seas hombre, seas mujer, seas gay, seas travesti, seas todo eso, eso es información. Allá hay conocimiento, allá hay sabiduría y es lo que te va alimentando tu conciencia. Por eso es que hay que vivir, vivir mucho, vivir todas las vivencias posibles que después se traducen en experiencias y la experiencia es lo que te da a ti la sabiduría. No les voy a preguntar si están claros porque me van a decir que sí y es mentira. Bien. la vestidura de un Buda está formada por millones de átomos maestros de seres de esa evolución donde un Buda se convierte en Buda. podrían ustedes no pueden imaginarse lo posible que se lo imaginen los millardos de conciencia que tiene la vestidura de un Buda. les voy a dar algunos ejemplos que si una prostituta le robaron todo el dinero que había hecho garchando todo el día y está llorando en una esquina un Buda puede entender eso una monja que está deprimida porque no comulgó me estoy viendo a otro extremo un Buda puede entender eso un Buda es un iluminado entiendes me van comprendiendo un poquito cuando hablamos del señor Gautama él tenía la vestidura de un Buda tenía toda esa comprensión dentro de él ustedes sea con la metafísica me están oyendo cristianos yo soy cristiano también pero me están oyendo prelados cristianos estudiando en el seminario dando misa todos los días también están incorporando conciencia los que están dándole vuelta a la estupa donde el señor Gautama se iluminó también están creando conciencia pero no es crear conciencia que le estoy dando vuelta a la estupa también creando conciencia que una estupidez está dando vuelta a una estupa porque con eso no se hace nada si usted no tiene de esa vuelta la iluminación si usted no está iluminado eso no sirve para nada es como decir ay envuelvelo en la llama violeta si usted no tiene conciencia eso no sirve para nada son palabras necias y a las palabras necias oídos ojos no sé si puedo estar colaborando dentro de la psiquis de ustedes a que tomen conciencia de la estupidez de decir palabras vacías de hacer estos vacíos etc bien vamos ahora a la parte mágica que puede ser que no tenga nada que ver con lo que estoy hablando pero está unido no lo uní yo no lo inventé yo lo he inventado la historia a través de dos mil seiscientos años donde afirman todas las enciclopedias todos los libros al respecto la tradición oral y escrito por supuesto que es lo que estoy diciendo también que en el cucú tapada está esa vestidura del Buda actual o del iluminado actual bien ahí está la vestidura y aquí está usted eso no tiene nada que ver con usted a menos que usted con su conciencia conecte eso lo entienda lo incorpore y se lo lleve a tu empresa a tu hospital a tu editorial a tus perfumes a tu grupo a lo que tú estás haciendo ahí entonces allí hay una química un proceso químico ¿saben lo que es un proceso químico? es cuando hay la transformación de los elementos por la conjunción con otros elementos van siguiendo todo el proceso de los que estamos hablando ahí pasó algo pasaron también no sé si va a tener tiempo de hablarlas todas allí supuestamente el maestro Zual Kul se puso en meditación 12 años se encuentra a Maitreya que era lo que él quería pero le tardó 12 años para encontrar a Maitreya antes de verlo a Maitreya él vio una perra sarnosa con gusana que es compuesta pero estaba viva y fue un gesto de amor compasivo hacia la perra que la quiso sanar pero si le quitaba los gusanos mataba a los gusanos y ahí no estaba siendo compasivo con los gusanos una cosa de una compasión verdaderamente infinita decide sacarle los gusanos a la perra con la lengua para no dañar a la perra para no ocasionarle sufrimiento a la perra y no matar a los gusanos cuando termina de hacer eso la perra se transforma en Maitreya el gran maestro el maestro que él quería pero como lo descubre es a través de la compasión no sé en qué momento se funde la historia la leyenda el mito y la realidad pero la realidad es lo que le estoy explicando es que él descubre al maestro a través de la compasión que la historia es apenas una cáscara para presentar la enseñanza para que ustedes comprendan no hay otra forma de hacerlo a través de metáforas sino a través de metáforas muy bien y entonces yo al le pregunta a Maitreya bueno quedé impresionado Maitreya el maestro que puedo hacer por ti que hago y le dice Maitreya muy fácil montame en tu hombro y llévame por el pueblo ese pueblo ustedes lo van a ver hoy a mí me parece más importante el pueblo que la monta porque allí pasó esto que estoy narrando y se monta Maitreya en el hombro va por el pueblo y nadie se da cuenta él pensó oye mira ahí va Zohal Kuhl con Maitreya en el hombro el gran maestro y le va a seguir todo el mundo nadie se da cuenta y al final él preocupado de que nadie se ha dado cuenta le pregunta una anciana señora y usted que ve en mi hombro que yo llevo y le dijo una perra sarnosa esto tiene mucha enseñanza la perra sarnosa es el maestro porque el maestro no es el maestro el gurú no es el gurú es la compasión es la conciencia es lo que supuestamente ustedes se van a enfrentar hoy subiendo el poco tapata es una subida fuerte es una subida pesarosa pero ¿por qué? porque ese esfuerzo te hace tomar conciencia perdonen el ejemplo que voy a hacer Abraham por favor ¿me permites? te voy a tomar de modelo este es un ejemplo nada más no lo vayan a hacer vente por acá ¿qué es esto? un arreglo de flores un arreglo de flores muy bien él no lo sabe y le digo Abraham esto es un arreglo de flores a lo mejor se lo pregunto dentro de 10 años ¿te acuerdas aquel día que estábamos en Bodgaya? no, no Rubén no me acuerdo pero yo te enseñé un arreglo de flores no, no no me acuerdo mire lo que voy a hacer ahora mire un arreglo de flores ¿qué va a pasar? se va a acordar del golpe y se va a acordar de la flor no le peguen a nadie por favor para que aprenda pero la vida enseña así sí no quiero volver a la escuela antigua a la pedagogía antigua de que había que pegarle a los niños para que aprendieran con aquella famosa frase que la letra comienza con sal pero lamentablemente la vida es así gracias una señora que yo conocí tenía un verbo maldito maldecía decía cosas feas de todo el mundo pero vivía bien y un día tuvo una afección pulmonar y no pudo seguir hablando mucho y era toser 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 qué piensas y me decía pienso y me pregunté en qué piensas es en las cosas con una afección pulmonar tosiendo 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 la vida con ese tremendo golpe le enseñó que no debe usar el verbo negativamente doy este ejemplo pero váyanse a cualquier hospital aquí las doctoras que tengo para que ustedes vean que todas esas enfermedades todo eso son aprendizajes porque la vida la manera de enseñar la vida no es open class perdón de ayer donde estés pero de todas maneras no me opongo a lo que en clase todo el aprendizaje sea bonito que ustedes lo escojan pero la vida no enseña así la vida enseña a poñazo limpio a ustedes les quiso la vida dar una lección el otro día los trancaron en un espacio de 3 metros por 8 y le dieron de ahí no se van a mover en 26 horas sin comida sin cama sin ninguna comodidad con lo que tienen unos pedacitos de galletas si acaso y cuando se bajaban a comprar no había nada vacío vacío ahora se ríen pero ahí no se reía quiero que lo mantengan en su mente de por vida que desarrollaron conciencia de algo posible que no todos pero la conciencia no es pareja cada uno tiene la conciencia distinta quiero que comprendan entiendan incorporen que ir al cupú tapada y hacer ese esfuerzo es el golpetazo que le di a Abraham diciéndole estas son una flor ese esfuerzo les va a hacer a ustedes grabar eso van a encontrar algo interesante el pueblo primero que nada y la perra y luego de ese trayecto de 1700 escalones que no es no es una cosa más simple que digamos atravesar una roca que fue perforada extrañamente y dentro de esa roca se dice que está vivo Majakasiapa si yo lo veo yo le he avisado pero eso no es importante porque Majakasiapa y el que está vivo son y allí hay una estupa que no es cualquier estupa porque es la estupa más famosa del mundo porque todas las estatuas y pinturas de Maitreya tienen ese estupa en la cabeza y tú sabes por qué lo tienes en la cabeza pues en la cabeza es donde piensas en la cabeza aquí en el cerebro es donde eres estúpido o eres iluminado que te pongas eso en la cabeza y procedas inteligente sé que ustedes como metafísicos no todos los metafísicos son alegres de metafísicos amargados y que cuando me escriben me dicen Rubén lamentablemente no pude ir al viaje a la India pero a ti como que lamentablemente los metafísicos no se lamentan por nada si no pudiste ser bendito sea Dios porque sabe Dios de que te libraron al morgue al morgue a venir a la India y te va a pisar una moto y te vas a abrir es lo que lamentablemente no pude ir bien hay conferencias que se deben determinar en determinado porque empieza uno a hablar de más estoy hablando de más entonces te come un león ¿cómo? te come un león totalmente te come un león entonces ¿qué te quiero decir? pero ustedes algunos aquí son muy jocosos y no les voy a cohibir de que suban su montaña del cucutapada haciendo chistes riéndose es parte de la vida pero si quiero que sepan que el trabajo es interno como dice el dicho la procesión va a volver no hay duda que cuando se llega a la cumbre hay como que te vas a enseriar y dices espera que ya va aquí pasa algo y cuando veas la estupa de Majakasiapa Majakasiapa fue el que heredó la túnica del señor Nautama la vestidura del Buda pero acuérdense de que tienen que llevar siempre doble lectura no es un trapo ay con el perdón de los que me regalaron esto no es un trapo es lo que eso con nota que es conciencia me van siguiendo un poco si y es lo que ustedes se van a llevar conciencia 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 iluminada conciencia brillante que es lo que quiere decir la palabra Buda y que no tiene nada que ver con una religión llamada budista que no tiene nada que ver con seguir al Buda yo no sigo al Buda a mi lo que me gustan son las enseñanzas del señor Gautama hay una diferencia espero que ustedes anden por la misma porque ahí nos vamos a entender muchísimo nada mediten en eso tomen en cuenta eso y ascender pues la montaña de la conciencia esta charla se puede poner montaña de la conciencia ascender la montaña de la conciencia tienen preguntas si dime que nos recomiendas hacer en la en la en la estufa de masacasi bueno yo no te voy a responder le voy a dejar la respuesta al que le quiera responder vivenciar experimentar observar hacerte consciente con eso que te toca quien tiene otra respuesta la persona pregunta que que recomiendo hacer cuando lleguemos allá ella es libre alguna respuesta más como y si le doy una respuesta es un condicionamiento que más sería no estás diciendo su conciencia respóndame uno por uno porque están respondiendo lindo están diciendo cosas inteligentes quiero que se oiga y que quede grabado lo que me está respondiendo cada uno porque está muy interesante si tú le respondes a una persona lo que tiene que hacer en ese momento no está desenvolviendo su conciencia el aquí el ahora y si le respondería que otra cosa hubiera pasado si le respondiera no desarrollaría su conciencia no hay vivencia estaría pendiente de lo que vos le dijiste en lugar de contactarse o de vivencia en el momento toda la hora que he pasado hablando sería perdida quiere decir que mientras estuve hablando no se dio cuenta de nada de lo que se dijo se perdió la conferencia se perdió todo no hay conciencia muy interesante gracias Policarpa por habernos hecho esa pregunta porque creo que es un buen final para todo lo que hemos hablado que nos decís tú por favor yo te iba a preguntar si podías explayar un poco más entre la diferencia entre seguir el Buda y amar su enseñanza y quedó respondido ahora en esto que pasó seguir 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 el Buda es el Buda dijo tal cosa lo hago como los que practican lo que se llama budismo teravada el Buda dice que hay que hacer tal cosa el Buda que hay que hacer lo otro los que las cientos de personas que vemos dándole vuelta a la estupa haciendo el manipame juntos haciendo todos estos mantras estúpidamente no estoy en contra de que lo hagan como no estoy en contra de que recen el Ave María o el Padre Nuestro pero si lo hacen automáticamente yo le hago un chiste que no es chiste la señora que está en el corral de su casa donde están las gallinas las balomas los gallos y todos los animales que se tienen en los corrales verdad y reúne a sus amigas en la tarde para rezar el Rosario y está Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres aparta las gallinas que se cagan entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús que se cagan entre todas las mujeres bendita no está concentrada ella le da igual lo que diga porque no está haciendo nada repitiendo una ejaculatoria que no la conduce a nada que Dios me perdone que Dios nunca me castigue pero no me gustaría jamás estar haciendo eso delante de los perros ni delante de nadie en la vida repitiendo ejaculatorias responderle a alguien que tiene que hacer es una estupidez y no lo voy a hacer gracias 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 Gracias.